Hola taberneros, bienvenidos de nuevo al canal, hoy les traigo una guía muy cortica de como conseguir a Titlo, el murloc moradito nuevo que se puede conseguir en el mundo de Azeroth, este murloc está genial su diseño y es muy bonito, pero antes de empezar recuerda que si te agrada este contenido dale like y suscríbete lo cual me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos, no siendo más comencemos. Ok taberneros, comenzaremos yendo a Colinas Pardas, un territorio ubicado en Rasga Norte a su derecha en las coordenadas 1888, aquí vamos a encontrar un pequeño iceberg de hielo en el cual vamos a esperar, es muy fácil de identificar porque es muy probable que mucha gente esté ahí también esperando. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Lo que vamos a esperar es que un murloc morado llegue al iceberg, al llegar este murloc se asustará al vernos y volverá a saltar al agua, pero en su camino dejará una escama, esta escama iniciará nuestra misión llamada escama de aleta titio, la cual básicamente nos dice que es como una nueva raza de murloc y que le preguntemos al rey Myrmyr si sabe sobre esta nueva raza de murlocs, por lo tanto tendremos que viajar hasta Tundra Boreal, un territorio de Rasga Norte también ubicado en la parte izquierda, es un largo camino, en ese territorio iremos a las coordenadas 45-13 donde encontraremos al rey Myrmyr, que es básicamente alguien disfrazado de murlocs, el cual nos dirá que genial que haya una nueva raza de murlocs en Rasga Norte, pero si son amistosos debemos ayudarlos con alimento y así mostrarles nuestro agrado, básicamente nos va a volver a mandar hasta Colinas Pardas, que es el territorio donde viven estos murlocs, a conseguirles algo de alimento y dárselo a su rey, el cual es el murloc más grande, esta misión se llama Recibimiento a los Aletas Títilo, por lo tanto iremos de nuevo a Colinas Pardas, otra vez el mismo viaje largo, y allí ya en el mar comenzaremos las cadenas de misiones, la primera misión será darles como dijimos alimento, entonces en el mar buscaremos cangrejos y comenzaremos a matar de estos para reunir algo de carne, una vez ya tengamos la carne lista, iremos a un barco que nos señalará las misiones, que es donde viven estos murlocs, le daremos la comida a su rey, a su líder, como quieran llamarlo, y pues de esta forma verán que somos amistosos, por lo tanto nos seguirán dando misiones, la siguiente misión que nos dará su líder se llama Una Tarea Gracienta, la cual básicamente nos dice que necesitan un montón de cebo, y este se consigue de una foca, o bueno, algo graciento básicamente, entonces saldremos del barco, iremos a la superficie donde nos marca la misión, y tendremos que matar precisamente a un estilo de foca, no sé exactamente qué es esto, que se llama Piniron, y al matarlo nos dará el montón de cebo, no se estresen si está muerto, simplemente esperen un rato, ya que hay mucha gente haciendo estas focas en este momento, y puede que mantenga más muerto que vivo, una vez ya tengamos el montón de cebo, volveremos donde el líder, y le entregaremos la misión, simultáneamente este nos dirá que le entreguemos el montón de cebo, al oráculo aleta titilo, el cual es el murlot con el que continuaremos haciendo las misiones, una vez le entreguemos el cebo, él nos dará pues la siguiente misión, la cual se llama Perla en las profundidades, simplemente es ir al mar a conseguir una perla bastante grande, a simple vista parece muy simple, el problema de esta misión es que la perla está ubicada justo en la terminación del arrecife, por decirlo así, en mar abierto, dándonos dos problemas, el primero es un monstruo marino élite, bastante duro, no en cuestiones de que nos mate, sino que tiene muchísima vida, y el mayor problema es que nos va a dar fatiga, lo que les recomiendo aquí es usar montura acuática, o la caña de pescar artefacto de legión, para nada lo más rápido posible, coger la perla y volver a la superficie, el monstruo probablemente no los mate, lo que los matará es la fatiga, como pueden ver yo cometí el error de pegarle al monstruo, me quedé sin montura, y a la hora de subir, subía bastante lento, por lo tanto la fatiga a lo último me mató, y yo no les recomiendo morir haciendo estas misiones, no porque dañen la pet o algo así, sino que el cementerio queda bastante lejos de donde morimos, y siempre sería una gran caminada o nadada, como quieran llamarle, para volver a nuestro cadáver, por lo tanto mejor vayan de forma segura. Bueno, una vez entreguemos la perla de las profundidades, se irá la próxima misión, la cual se llama la prueba del instructor, es una misión muy interesante, ya que es como una conexión con la pet, de que va a ser una pet para duelos de mascota, por lo tanto el oráculo quiere como probar nuestras habilidades en duelos de estas, esta misión es ir a la superficie, y hacer un duelo con uno de los murlocs, ok, es un duelo de mascotas y claramente necesitamos mascotas para poderlo hacer, en su mayoría son mascotas acuáticas y una limaña, por lo tanto yo les recomiendo ir con pets, que pues sean buenas contra este tipo de mascotas, en mi caso yo usé el anubis marcado por el vacío, aiki y el ondin fétido, pero la verdad es que el duelo es tan simple, o sea, en serio no se preocupen por este duelo, es muy muy fácil de llevar, que no creo que necesiten mascotas específicas, yo solo les estoy dando las mascotas que yo usé, ok, tampoco les voy a explicar cómo es el duelo, ni qué poderes usé, porque en serio es muy simple, una vez ganemos el duelo, pues nada, volveremos donde el oráculo a entregar la misión, y este nos dará la penúltima misión que se llama huevo pasado por alga, el cual en otras palabras nos dice que el huevo necesita unas algas específicas para su incubación, por lo tanto tendremos que ir por estas, vuelve y juega lo mismo que la perla, estas tres algas están muy cerca de mar abierto, saliendo del arrecife y son tres posiciones distintas, la primera alga es la más alejada, así que yo les recomiendo que estén en un punto donde no les entre fatiga, bajen lo más rápido posible, cogen el alga y vuelven a subir, no intenten coger las tres algas en una misma ida hacia abajo porque van a morir por la fatiga, es casi inevitable, recuerden la montura acuática o la caña artefacto de legión, también pueden beneficiarse de algunos de sus skills, como por ejemplo en mi caso como warlock, en la segunda alga yo usé el gate y en la tercera alga usé mi portal personal demoniaco, así que pues si pueden utilizar sus skills para salir rápidamente de la fatiga, mejor. Cuando ya tengan las tres algas, pues nada, volverán a entregarle al oráculo, el cual nos dará nuestra última misión cuyo nombre me fascina, se llama guardián de los más pequeños, en otras palabras tenemos que acabar con una amenaza de los murlocs, esta amenaza se llama el gran moakin, es básicamente un cangrejo gigante de esos humanoides, iremos a la posición que nos marcan y lo mataremos, lo mismo que con la morsa, es muy probable que esté muerto si hacen esto en estas fechas, porque mucha gente está sacando la pet, pero lo esperan, lo matan, no es un rival tampoco tan difícil, si tiene una buena cantidad de vida, pero es que en general es bien, volvemos donde el oráculo, porque habremos cumplido el objetivo y este nos entregará, finalmente muy agradecidos, nuestra pet o el huevo roto de título, al usarlo, pues este ya lo tendremos en nuestra colección de mascotas, un murloc moradito, muy muy genial. Bueno chicos, esto sería todo para conseguir a título, lo cual como pueden ver es muy sencillo y es un buen contenido para un corto tiempo, si tienen alguna duda no duden en dejarlo en los comentarios del video, o entrar a mi discord que les responderé con muchísimo gusto, por otro lado en la descripción también están casi todas mis redes, la cual es más relevante Twitch donde streameo casi todos los días, no siendo más, bye bye.